Hola, hoy dialogaremos sobre atrapamiento de brazo entre vehículos, un evento nacional que ocurrió en las operaciones de Perú. El ayudante de reparto estaba brindando apoyo durante el retroceso de una unidad particular que intentaba salir de su cochera. La unidad T2 estaba estacionada frente al domicilio. Sin embargo, el conductor del vehículo particular realizó una mala maniobra debido a una elevación en la verma, lo que provocó que la unidad retrocediera y aprisionara el brazo derecho del ayudante de reparto contra la unidad T2 estacionada. Aunque en esta ocasión solo se generó una contusión en el antebrazo y codo, la situación tiene el potencial de causar una lesión más grave. ¿Cómo evitarlo? Realiza solo actividades para las cuales has sido capacitado y autorizado. Al estacionar la unidad T2, evalúa si la zona cuenta con el espacio necesario para carga y descarga segura. Antes de iniciar la carga barra descarga, bloquea el área de trabajo con conos, enciende las luces intermitentes y coloca los tacos en las llantas. Si brindas soporte en maniobras de reversa, ubícate en una zona segura. Mantén conciencia del entorno y identifica peligros y riesgos al realizar actividades en ruta. Recuerda una de las reglas que salvan vidas es la número 12 Zonas seguras. Cuando realices tus actividades en ruta, asegúrate en colocarte en una zona segura y no exponerte a peligros que te puedan ocasionar algún daño. Por su familia y su futuro, ¡la vamos seguro!